Nacimos hace 30 años con un circuito cerrado de televisión, visto solo en las sodas universitarias. Canal UCR ha venido creciendo desde entonces. Y hoy, usted puede vernos en casi todo el territorio nacional por señal abierta y empresas de cable. Con un nuevo transmisor digital, nos preparamos ahora para el desafío del apagón analógico del 2017, para seguirle llevando contenido cultural y educativo en alta definición a su pantalla. Ha sido una labor de equipo. Tanto tiene que ver aquí la gente de mantenimiento, la gente de las vicerrectorías, la gente de transportes, la gente de suministros, en fin. Toda esta gente ha apoyado, no solamente nosotros. El viernes 4 de julio del 2014 es la fecha en que se entrega oficialmente el equipo con el que el canal UCR da el salto a la nueva era de la televisión digital, en un acto simbólico con señal en vivo desde la nueva cabina de transmisión. Es pasar a una nueva tecnología, es pasar a una plataforma que abre una enorme cantidad de potencialidades para la televisión. La empresa de equipos audiovisuales Sony Vision hizo el traspaso del nuevo transmisor digital, con el sistema de antenas ubicadas en el volcán Irasú a las autoridades universitarias. Estamos hablando de un transmisor con 10.000 vatios de potencia. Eso hace que les llegue una mejor calidad de imagen y el área de cobertura está creciendo significativamente. El canal UCR se prepara para su transición digital. Vinimos hasta las antenas en el volcán Irasú para conocer cómo se llevan a cabo estos trabajos. Para empezar lo que hubo que hacer es desmantelar el equipo antiguo que había, para instalar los nuevos paneles para lo que es el HD. Esto consta de 24 paneles, van 6 por cada cara. La institución viene tomando las medidas necesarias desde el punto de vista técnico y obviamente desde el punto de vista reglamentario en su momento para poder cumplir con el llamado apagón analógico. A este nuevo transmisor se une un sistema de antenas de banda ancha y microondas. Nuestra misión es estar preparados para la migración en el 2017 al nuevo sistema ICDB-TV, conocido como japonés brasileño. Y usted disfrute de las ventajas de la televisión digital. Entre las ventajas que tenemos es primero la calidad de sonido. La calidad de imagen va a mejorar muchísimo. La multiprogramación, vamos a tener interactividad, vamos a tener OneSec, que es televisión portátil y por teléfono. Se abre la posibilidad también a la multiprogramación, una opción que permitiría en el futuro al canal UCR transmitir desde una misma franja varios canales, con programación diferente como transmisiones especiales hasta uno exclusivo para conferencias académicas. La renovación de las escenografías y el equipamiento del estudio son otros cambios que vienen de la mano con esta nueva etapa. La sala de realización, que ya está también completamente digitalizada, la sala de audio, el canal en general, ya nosotros aquí desaparecimos la cinta. El otro proyecto acá es el control central, que es el que están viendo en estos instantes, además de una sala, lo llamamos así, entre canales de televisión, de una central técnica, que era algo que el canal UCR no tenía. Paulatinamente se fortalecerá el equipo de edición y grabación de cada uno de los programas para facilitar la migración al nuevo formato digital, donde la imagen será en un formato 16-9. Nuestra misión es llevarles a sus hogares el quehacer académico, de investigación y la acción social de la UCR, como lo hemos hecho siempre. Por eso, desde ya estamos listos para que usted nos continúe sintonizando, ahora con los beneficios de la televisión digital. ¡Gracias!